La vida de todos La vida es bella, es una bendición Fijate si todo lo que estás buscando vale todo lo que estás perdiendo La vida es un don, aprovechala Quinta marcha por la vida Te esperamos el próximo miércoles 26 a las 16 horas en la Plaza San Martín Gáñalas a mi corazón Corre en tu pieza Corre en tu pieza Corre en tu pieza Todo lo que estás buscando vale todo lo que estás perdiendo La vida es un don, aprovechala Quinta marcha por la vida Te esperamos el próximo miércoles 26 a las 16 horas en la Plaza San Martín Te esperamos el próximo miércoles 26 a las 16 horas en la Plaza San Martín Y estoy a cumplir mi misión Los cielos azules por donde voy Ganarlas a mi corazón Corre en tu pieza Corre en tu pieza Corre en tu pieza